Este miércoles, es miércoles de copa en ESPN. Santa Fe no quiere dar ventajas de local. Pero el millonario sabe muy bien cómo jugar de visitante. No te pierdas, independiente Santa Fe, River Plate, en vivo, este miércoles, por ESPN. Santa Fe, River Plate, en vivo, este miércoles, por ESPN.